Música Barrando, y así mataré el capricho que tengo en el corazón Borrachón Si soy borrachón, pero la plata que yo me tomo, la saco de mi sudor Y si me pico a veces hueso, lo hago por es pobre La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo Eh, ay que juma, que jumbota, que cabeza, mira que nota La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó, Roberto, y no guardo rencores Voy a parar otra juma, pa matarme los dolores La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó, Roberto, y voy para la luna Voy a buscarme algo, pa cambiarme la fortuna, ay Dios La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, baby Que traigo yo, que chéverón La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo Eh, vámonos pa' la playa, el parqueo, vamos pa' malecón Vete a buscar la conga, pa' formar un gran rumbón Quiero bailar La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma, que hoy traigo yo Quien vale, traigo yo No sé ni dónde yo vivo, ni el nombre mío, conjo Quien vale, traigo yo ¿Quién vale? Tengo yo, ¿Qué remate? Tengo yo, ¿Qué cabeza? Tengo yo, ¿Ay qué nota? Tengo yo, Hay cosas más ricas, Tengo yo, ¿Quién vale más bueno? Tengo yo, pero cosas más grandes, Tengo yo, Ya me voy pa' la luna, Tengo yo, No sé ni dónde yo vivo, Tengo yo. ¿Quién vale? Tengo yo, Oye pana, ¿Qué remate? Tengo yo, Ya me voy pa' la luna, Tengo yo, A cambiar mi fortuna, Tengo yo, Pero cosas más buenas, Tengo yo, Oye negra, cosas más ricas, Tengo yo, ¿Quién vale más bueno? Tengo yo, Ay qué cabeza, Tengo yo, Oye negra, mira qué nota, Tengo yo, Ya me voy, me voy pa' la luna, Tengo yo, El salón está dando vuelta, Tengo yo, Yo no sé ni el nombre mío, Tengo yo, ¡Qué cosa más grande, Tengo yo, Ay qué cosa más rica, Tengo yo, Qué cabeza más buena, Tengo yo, Pero esto está malo, Tengo yo, Oye baby, esto está malo, Tengo yo, Pero está camarón, Tengo yo, Tengo yo, Tengo yo, Tengo yo, Tengo yo, Tengo yo, Ay qué cabeza, Tengo yo, Oye pana, mira qué brillo, Tengo yo, Tengo yo, Tengo yo, Yo me voy pa' la luna, Tengo yo, Tengo yo, Estoy fuera del planeta, Tengo yo, Qué chévere, qué chévere por la maceta, Tengo yo, ¡Qué rico!